Santiago es de todos, todos somos Santiago Vamos a tener cada día sábado tremendos artistas emergentes También artistas consagrados y lo más importante de todo Que ustedes van a poder comentar a través de las redes sociales Con el hashtag Santiago es de todos Ya lo sabes, todos los sábados por la pantalla de TV Max